Bienvenido, él habla de amor o dependencia emocional. Carlos, qué gusto saludarte, igual a todos los internautas. El ser humano se relaciona con la vida. La máxima expresión es la relación que tú puedas generar. Y la relación de pareja es fundamental para que encontremos la felicidad. Recordemos, gracias, que la felicidad, incluso los estudios lo dicen, que se consigue cuando tienes relaciones saludables con tu pareja, con tus hijos, con tus padres. Esa es la esencia de la felicidad. Sin embargo, cuando somos niños, recibimos una forma de enseñanza, una crianza, y esa enseñanza de nuestros padres o quienes representan ser nuestros padres es la que va a influir y voy a aprender a amar y relacionarme con el mundo. Y hay cinco heridas que son las que nos relacionamos con el mundo y con la pareja, sobre todo. Esas cinco heridas se producen cuando somos niños. Y a través de esas cinco heridas entendemos que el amor es esa forma de vivir. Y las cinco heridas son el rechazo. Los rechazos, cuando hemos sentido de niños que no nos aceptan nuestra forma de ser, de pronto los gustos que se tienen, hay un rechazo a la familia y le dicen, no, no seas esto, tienes que estudiar otra cosa. Ese es uno de los primeros dolores o heridas que nos relacionamos a través del amor. El otro es el abandono, cuando no sentimos apoyo de nuestros padres. Cuando tienes un partido de fútbol, porque el abandono no significa solamente cuando se divorcia la pareja. Bajo un mismo hogar hay abandono. La indiferencia que podamos hacer sentir a nuestros hijos. La otra forma de relacionarnos con el amor es la humillación. Cuando de niños hemos sido avergonzados, hemos sido tratados de mala forma y eso nos genera una baja autoestima. El otro dolor que nos relacionamos es la traición. Cuando vemos padres que nos traicionan con su palabra, con lo que nos ofrecen y también hemos visto infidelidad, sea del padre o de la madre. Y la otra es la injusticia. El trato desigual que podemos recibir de niños, a veces la preferencia por un hermano o una visión equivocada de un padre. Estos cinco dolores son los que nos relacionamos en el amor. Es decir, una persona, por ejemplo, que recibió humillación, va a relacionarse con una persona que le humille. Una persona que recibió rechazo se va a relacionar con una persona que recibe rechazo. Vamos a recibir lo que aprendimos. Y a la vez, ¿qué deben hacer estas personas? Se pregunta uno. ¿Cuándo están condenadas, entre comillas, a amar inevitablemente a quienes han causado esos cinco dolores o a uno de esos cinco? Por ejemplo, tú lo mencionabas, el padre o el hermano. ¿Cuál es la salida? ¿Dejar de amarlo o procesar ese dolor? Hay que procesarlo, hay que trabajarlo. Cuando hay un proceso y un trabajo, hay un resultado maravilloso, porque por lo regular tenemos una mente inconsciente, incompetente. Recordemos que no nos rige la racionalidad como se creía antes. Nos rige el subconsciente. Somos seres irracionales con un pensamiento elevado, pero somos irracionales. Pasamos a ser racionales cuando la parte inconsciente se hace consciente. ¿Cómo se hace? Sanando, procesando, conversando, comunicando. ¿Eso requiere inevitablemente ayuda profesional? En un inicio, siempre es importante la ayuda profesional. Siempre. Sin embargo, también hay el autosustento. Si investigamos, estamos en el tiempo de la tecnología, la información está a la mano. Y el primer paso es aprender a validar a la otra persona. Por ejemplo, que una persona sea grosero contigo, que te humille. Pregúntale, ¿por qué esta situación? No respondas con algo con el doble, a humillar más. O sea, no estás aceptando, pero estás dando un espacio, estás generando una brecha, estás cortando un puente de comunicación y de acción agresiva. Con lo cual, te paso, desarmas al agresor. Si yo recibo una respuesta así, me está desarmando. Exacto. Lo otro que me preocupó, en cambio, aparte de interesarme siempre, todo lo que afirmas, unas veces lo entiendo, otras veces me rebelo, otras veces me desconciertas y otras veces me provocas. Pero bueno, decías que uno se relaciona con quien lo trató así, pero lo manejas como un axioma ineludible. Es decir, si alguien te humilló, te relacionas con quien te humilló. Si alguien te abandonó, con quien te va a abandonar. Si alguien te rechazó, con quien te rechaza. Si alguien te traicionó, con quien te traiciona. O te es infiel o veleal. Y si alguien es injusto contigo, con quien te maltrata. ¿Eso es un axioma infalible? Digamos que no infalible porque la mente humana es tan profunda, pero sin embargo sí una tendencia. ¿Mayoritaria? Mayoritaria. ¿Y por qué ocurre? ¿No es esa vaina masoquista? Resulta que fuiste humillado de chiquito y te relacionas o te condicionas o te emparejas con quien te sigue humillando y grande. Sí, porque aprendiste que el amor es así. Aprendiste a relacionarte de esa forma. Cuando creces sabes que hay otra forma de amar, pero no te atreves porque es lo certero, lo que conoces. Asocias eso con amor. Claro. Porque es lo que conoces. Un ingrediente del amor es el rechazo, un ingrediente del amor es el abandono, un ingrediente del amor es la tradición, un ingrediente del amor es la injusticia. Y si hay algo contrario, si hay la justicia, entonces será o no es. Pero me da miedo entrar al campo de la justicia o al campo del respeto, de la admiración, porque no me sé mover por ese sector. Y a la vez, ¿cómo trabajamos eso? ¿Cómo somos conscientes de eso? Yo no sé por qué diablos estoy con esta persona o me llevo bien con esta pareja o aguanto que me humille o creo que la amo. Si en realidad lo que estoy es haciendo una reacción condicional a lo que yo viví de chiquito. ¿Cómo se maneja eso? Primero saber que existe la posibilidad de un cambio. Comenzar a interiorizar, comenzar a buscar, comenzar a sanar esa relación con tu padre que fue así. Encontrar ese punto que te humilló, que te abusó o que te abusó incluso sexualmente, porque el nivel de abusos sexuales es gigante, Carlos. Es terrible. Y si no se da que fue un padre o una madre que se da, puede ser afuera que alguien hizo y tú dices, mi papá o mi mamá me permitió que este abuso se dé, que esta violación se dé. Y te llenas de los cinco heridas. Hoy que justamente cumple 61 años, Tania Tinoco me acordaba que de todos los reportajes formidables que ella hizo, a mí el que más me conmovió, no sé a ustedes, que seguía su carrera, que éramos compadres y tan buenos amigos, fue cuando ella cubrió a un señor ya muy mayor que había sido objeto de abuso sexual, que se animó a revelar su caso, muy mayor, 60, 55 años. O sea, yo soy Matusalén con relación a esa vaina, pero sí, para mí era muy mayor, en esta época, hace tal vez unos 10 años, en que concluye el reportaje, él pidiéndole a ella un abrazo, ella le da el abrazo y lloran los dos. Es primera vez que él se animaba, no solo en la televisión o a una periodista, a alguien a contarle esa cuestión en su vida. Y su sanación comenzó a raíz de eso. Y no hay edad para sanar. Qué hermoso ejemplo que das. 18 horas 45 minutos. Y no hay... Y no hay...